Tres fragancias potentes que prenden a las mujeres. Número tres tenemos Anasomato para Ola. Si es un perfume bastante escandaloso para muchas personas, esto, aunque no lo crean, marca masculinidad y mucha. Con barba, muy bien afectado y oliendo bien, este perfume te da un plus amaderada, alicorada y cálida. Esta fragancia siempre va a destacar en whisky, en rosa, en ambroxan y almizcle. El ambroxan le da la potencia que debe de tener y es un perfume que lo puedes utilizar en ambientes templados, que va a ser megapotente, o en ambientes de frío que va a ser potente. Dura en la piel alrededor de unas 14 hasta 16 horas con una estela pesada. Es uno de los mejores perfumes en combinación alicorados con rosa y ambroxan que en el mercado hay hoy en día. Uno de los mejores. Fácilmente entraría en un top 5. No se queda atrás. Y es oler a macho alfa. Una fragancia diferente, interesante y bastante escandalosa. Una somato para onda. Siguiente fragancia tenemos a Thomas Cosmala, A Prez du Amour, número 4. Este perfume llena cuartos. Y tan así que es una fragancia querida por muchas personas porque se ha ganado, se ha ganado estar en varios tops. Potencia, longevidad, estela, sexy, llamativa, potente, en un montón de lados. Ahorita potente que prenden las mujeres. Es una fragancia almizclada, cálida, ambarada de fondo, donde fácilmente tiende a destacar limón, almizcle, ambar y madera. Un perfume que a mi punto de vista tenemos moléculas que le dan carácter, le dan potencia, le dan esa peculiaridad de tener solidez, de tener fuerza en la salida, de llamar la atención de las personas. Llenas pasillos con este perfume. Aplicate 15 atomización y serás el centro de atención. Duren la piel, 14, 15 horas, en estela moderada. La pueden utilizar personas desde los 18 años fácilmente para adelante. Y es un perfume que por el precio que está, lo puedes introducir entre perfumería de diseñador a nicho fácilmente. Muy, muy fácilmente. Tremenda joya. Y les encantan las chicas. Tomás Cosmala, Aprez Lamour, número 4. Y por último tenemos a African Rose de Memo. También una de las mejores fragancias de rosa cálidas que podemos encontrar en el mercado. El perfume es carísimo, son 500 dólares, pero es una fragancia inigualable. Una de las mejores rosas que hay en el mercado que combina cardamomo con rosa. Esto es prácticamente calidez, floral, amaderado, con potencia extrema. Te lleva, te empuja. Notas que destacan, cardamomo, rosa, geranio, patchouli y almizcle. Un perfume diferente, un perfume cautivador. Un perfume que llama la atención. Un perfume que atrae muchísimo. Dura en la piel 15 a 18 horas fácilmente. Con una estela moderada, pero muy perceptible. Y si lo utilizas en climas templados, potentísima. Que es donde deben de usarla para llamar la atención. Tremenda joya de la perfumería. Memo African Rose. Amigos, hoy consulta estas tres bellísimas fragancias. En la sección de comentarios yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.